... Bueno, muy buenos días. Los resultados de los asesorados del 20 de enero del laboratorio público son 6 positivos, 43 descartados. Un paciente reisopado para el alta, que no se tiene en cuenta para el informe, y un paciente pendiente. Hay 40 hisopados en el día de ayer. Hay 7 positivos del laboratorio privado, total de 13 positivos, 43 descartados, y anoche se recuperaron 8 pacientes. Los 6 positivos del laboratorio público son una mujer de 43 años y 5 hombres de 18, 19, 60, 61 y 65. Y del laboratorio privado tenemos 3 mujeres, de las cuales una es una adolescente de 16 años, 2 mujeres de 59 y de 97 años, y 4 hombres, en este caso de 52, 55, 65 y 54. El caso de la señora de 97 años tiene todos los familiares contagiados, hijos y otros familiares, nietos, y tenemos un positivo de Montuá, que es un varón de 61 años, que es esposo de una paciente positiva de hace varios días. Y tenemos 3 pacientes, 4 pacientes que han regresado de vacaciones, 2 de ellos de San Martín de los Andes y 2 de Pinamar. Ese es el informe de los positivos, le cedo la palabra al secretario de San Martín. Buenos días. Con respecto a los pacientes con COVID en la ciudad de Chivincoy, hoy tenemos 24 pacientes internados, de los cuales están 15 en el hospital municipal, 6 en la clínica del Carmen y 3 en el hotel Chivincoy. De los que están internados en el hospital, 8 se encuentran en la sala COVID, de los cuales hay un paciente en estado crítico, se trata de un adulto mayor de 84 años, con patología de base, y 2 pacientes más con pronóstico reservado. De los 3 pacientes que están en UTI, están los 3 con pronóstico reservado, 2 se encuentran en asistencia respiratoria mecánica, uno transitando el día sexto y el otro el día 21. De los pacientes que están en clínica médica, de los 4, hay 3 con pronóstico reservado por sus patologías de base. Hay 6 pacientes en la clínica del Carmen, 2 de ellos recibiendo oxígeno por neumonía, y el día de ayer se fue de alta una paciente COVID positivo de la clínica del Carmen. Y en el hotel se encuentran 3 pacientes positivos cumpliendo su aislamiento. Con respecto a los ambulatorios que se encuentran en sus domicilios, están todos seguidos por sus profesionales de cabecera, responsables de su seguimiento, y con un intercambio activo en caso de que lo necesiten con el examen o el hospital municipal. En el día de ayer fue derivado un paciente por su obra social y a pedido de su familia, de la sala COVID a un sanatorio de Cava. Ese sería el informe de los pacientes. En la ciudad de Chivincoy, en la localidad de Moquehuac, no tenemos pacientes internados. ¿Vos se han comenzado en la segunda dosis de la vacuna? Sí, en el día de ayer y siguiendo los turnos ya fijados por la turnera del Ministerio, se vacunó el primer grupo que había iniciado la vacunación el día 30 de diciembre, y hoy va a continuar con el cronograma de turnos que ya están fijados previamente por el Ministerio de Salud. En el caso de la segunda dosis, no existe la demanda espontánea, tiene que recibirlo de acuerdo a la turnera, cada personal en la fecha que se la fije. ¿En el caso de que no es el presente? Yo creo que la primera dosis, el exercismo, sí o sí, en este caso, ¿es lo mismo dentro del turno y todo lo que nos decían? Sí, en el caso de... Siempre se trata de que esté todo optimizado, ¿no es cierto?, las cinco dosis del vial, se contactan previamente el día anterior al grupo que tiene que recibir la segunda dosis y se chequea para que estén todos en condiciones de recibir la segunda dosis al día siguiente y no se pierda ninguna aplicación de ninguna dosis. Con respecto a la salud del doctor Juan Carlos Fersola, la última parte que hemos tenido, a través también de sus familiares, es que pudo hacerse, realizarse la diálisis en el día de ayer, lo cual, si bien está dentro de un pronóstico súper reservado, de acuerdo a la gravedad de la situación, hay como una lucecita el hecho de que lo hayan podido dializar. Y con respecto al padre Hernán, continúa su fase de recuperación, ya le han permitido de hace unos días la visita de su familia, que se está concretando ya en estos dos últimos días, tuvo la visita de su hermana y está con una recuperación lenta, pero día a día se va recuperando. Está con la rehabilitación respiratoria, con todo lo que es la rehabilitación para que vaya volviendo a ejercitar toda la musculatura y lograr la movilidad normal. ¿El desmovil ya está recuperado? Está claro, sí. Está con todo el síndrome post-COVID, con la polineuropatía que deja el COVID y que, bueno, eso lleva un tiempo de rehabilitación para su recuperación y también con todo lo que es la recuperación después de la terapia y la intubación de tantos días. ¿No se ha hecho en un seguimiento o ha notado alguna comunicación de parte de pacientes que han tenido COVID y han tenido un problema anterior? No, 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 no. Sí, hay todo un consultorio de seguimiento que está funcionando en el hospital municipal con todos aquellos pacientes que continúan con sintomatología asociada a haber padecido COVID. ¿Es la gente que no ha recuperado con el gusto? Claro, sí, son todos los pacientes que siguen persistiendo con sintomatología atribuible al COVID. José, ¿qué balanza se hace del primer día, no? De la aposta que, bueno, que comenzó acá en la plaza principal y que continúa el lunes? Con respecto a la aposta que se hizo ayer, el punto de inscripción y de consultas para todo lo que es recibir la vacunación, hemos tenido una gran afluencia de público, interesados muchos en recibir la vacuna y también hacer preguntas de si la pueden o no recibir. Muchas consultas han sido por el tema de los antecedentes alérgicos, que sabemos que la vacuna está contraindicada cuando hay antecedentes de alergias graves. Entonces, hay que aclarar que aquellas personas que refieren ser alérgicas, solamente la tienen contraindicada a la vacuna si han padecido dentro del historial alergias graves que hayan requerido internación. Alergias menores que dicen, sí, soy alérgica a las picaduras, a algún medicamento porque me he brotado, pero nunca ha tenido lo que se llama el edema de glotis, la necesidad de una terapia intensiva, una internación en alguna institución de salud, esas personas pueden vacunarse. ¿En qué lado está la respuesta de la gente? Sí, hay mucha demanda, mucha ansiedad por recibir la vacuna de parte de la población, sobre todo los grupos que más consultaron fueron los mayores de 60 años. Y se incorporó a través del Armat en el día de ayer la posibilidad de vacunarse a partir de los 60 años, así que muchas consultas hubo referidas en este grupo etario. Sin despejar las dudas, porque yo le hubo muchas consultas, la persona del vecino que hizo la inscripción ya online, no tiene ninguna necesidad de acercarse al personalmente. ¿Cómo, Titi? Que las personas que se inscribieron online, que se preguntaba mucho eso, no deben acercarse, no tienen ninguna necesidad de acercarse al personalmente a las puestas. Claro, sí, todas las personas que ya se han inscrito en el vacunate PBA no tienen necesidad de acercarse, porque algunos se acercan pensando de que, como no han recibido todavía la indicación de la vacunación, es porque hicieron algún trámite mal o tienen que volverlo a hacer. Todo el que ya tiene un comprobante a través de la página de que ya fue registrado, tiene que esperar el turno. Lo que sí le solicitamos que sean meticulosos en consultar el correo, tanto el deseado como el no deseado, todos los días, porque puede estar recibiendo en cualquier momento el turno y es de un día para el otro que lo recibe. Entonces, para que no se les pase el turno, les aconsejamos que consulten el correo todos los días, tanto el correo normal como el no deseado o spam. Gracias. Gracias.